Se visitaron las instalaciones climatológicas y atmosféricas de la Universidad Autónoma de México, que colaboran junto con la comunidad portuaria en la ampliación y modernización del puerto de Veracruz. El licenciado Humberto Emilio Bravo explica un poco del funcionamiento de cada uno de estos innovadores equipos. Aquí tenemos un equipo que es un equipo BAN 1020, propiamente para medir partículas, PM10. Jala muestreos cada 15 minutos y a través de una cinta, podemos nosotros, no sé si puedo focar su cámara aquí, vemos manchas de aquí, manchas redonditas negras. Empezamos a medir partículas, partículas empezamos a medir. Este es el equipo para medir partículas PM10. Este es un equipo Data Logger en donde vamos a tener registro tanto de la BAN 1020, vamos a tener registro del CO2, que está por acá. El CO2 es azufre. El CO2 puede venir de combustión interna, tanto de los camiones, del tren, de los buques. Pero esas emisiones que vienen ya de fuentes de combustión, las podemos detectar o separar con este equipo que es el carbono negro. Aquí puedes ver la cinta, va marcando, va haciendo marcas. Todo esto se guarda en un registro y se va vía computadora. Aquí tenemos la consola del equipo Davis. El equipo Davis es una estación meteorológica automática, que mide velocidad de viento, dirección de viento, temperatura exterior, temperatura interior, rayos subvia violeta y cantidad de agua que llueve, por hora, por minuto, como sea. Aquí tenemos una cámara que está instalada en la antena, en la antena que tenemos en la azotea del edificio. Es una cámara que es 360 grados y la tenemos instalada básicamente cuando, porque en algunos momentos hemos detectado que se elevan un poquito las emisiones y tratamos de nosotros de ubicar la cámara para tener el testigo de dónde vienen las emisiones. Esto lo hacemos propiamente con apoyo del equipo Davis. Vemos dirección de viento, velocidad de viento y la cámara la enfocamos hacia esos lados. Podemos hacer un zoom muy importante hacia lo que es la nueva zona portuaria y ver todas las actividades también que se están realizando ahí. Es una herramienta de gran apoyo para tener testigo. En dado momento, si tenemos un barco que está entrando y está echando humo como si estuviera de leña, bueno, pues aquí lo tenemos detectado. Y podemos ver hasta dónde están viajando esas nubes de emisiones, por medio del equipo Davis, si vienen noroeste o suroeste, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí es lo que tenemos básicamente, lo que son los equipos aquí. Con la inclusión de estos equipos, la ampliación y modernización del puerto de Veracruz se mantiene a la vanguardia en la sustentabilidad y cuidado al medio ambiente. Comunidad Portuaria, la alianza que hace a Veracruz más grande.